Vámonos de paseo, pero con una botella de agua, porque nos vamos a tierras cálidas y encima al lado de un volcán. Al sureste de Castilla-La Mancha cambiamos los campos de molinos por los de volcanes. Y es que en la Sierra de las Cabras se encuentra el volcán Cancárix, una chimenea volcánica de más de 7 millones de años. Pero Mario, este no es el único volcán de la zona. Hay más volcanes, más pequeños, pero este por sus características, por su tamaño y su forma, en general es el más importante de todo el sureste español. ¿Y por qué se ha originado un volcán como este en campos albaceteños? La verdad es que no se conoce muy bien el origen. Volcanes como este, que se denominan lamporíticos, solo hay una docena en el mundo. Y uno de los lugares donde aparecen es aquí, en el sureste de España. Y el Cancárix también es especial por los minerales tan raros que se han encontrado. Por ejemplo, un mineral que también se encontró en la Luna. Estas rocas, al proceder directamente del manto terrestre, arrastran algunos minerales que normalmente se encuentran en superficie. En la Luna se supone que tiene una composición parecida a la marcolita, que se encuentra precisamente solo en estos volcanes por su característica. Que es que suben el magma directamente desde 100 kilómetros de profundidad hasta la superficie terrestre. ¿Y cómo fue la erupción del volcán? Pues la erupción fue bastante violenta en una primera fase por la interacción del magma con el agua de los acuíferos. Que conllevó por sucesivas explosiones, por la ebullición de este agua al calentarse. Posteriormente se produce un ascenso más tranquilo que culmina rellenando toda la caldera volcánica, formando un lago de lava que puedes ver aquí en esta montaña. El hecho de que el clima aquí sea muy árido y seco, ¿favorece de alguna manera la preservación de la roca? Pues sí, porque estas rocas proceden de mucha profundidad y presentan una composición mineralógica y química que es inestable en las condiciones superficiales. Entonces la ausencia de humedad, de lluvia, favorece que los procesos de meteorización, es decir, la alteración de la roca, sea lenta y por tanto las rocas se preserven.